Esto es Guipúzcoa a principios del siglo XX. Hoy nos cuesta imaginar nuestras tierras despobladas de bosques, sin apenas árboles, pero así era nuestro entorno hace un siglo. Con más de 100.000 hectáreas de montes, rasos y calvos, según se recoge en el informe urgente que la Diputación presentó el 14 de mayo de 1902. El arbolado de los montes de esta provincia ha disminuido notablemente y decrece sin cesar, hasta el punto de inspirar temores sobre su completa desaparición. Si se quieren remediar los graves inconvenientes producidos por la desnudez de la mayor parte de las laderas y cimas de las montañas de Guipúzcoa, urge que se atienda al repueble de los montes, ya que las cortas de los bosques que aún existan se lleven a cabo obedeciendo a un tratamiento racional. Y así nació en la Diputación una propuesta sin precedentes, que la entonces llamada Caja de Ahorros Provincial se encargase de la repoblación de los terrenos incultos de la provincia. Como medio práctico, seguro y eficaz, para resolver de una manera satisfactoria este problema tan vital para Guipúzcoa, debemos asociar a los esfuerzos del nuevo servicio forestal de la provincia, la cooperación, el concurso noble y desinteresado de esa benéfica institución llamada Caja de Ahorros Provincial, cuyo lema es que vuelva a la provincia lo que ésta ahorra y economiza. Hoy lo llamamos sostenibilidad. Hoy entendemos claramente la necesidad que tenemos de cuidar el planeta y sus recursos. Hoy contribuimos al desarrollo de nuestra sociedad y al progreso económico y medioambiental desde una política de responsabilidad social empresarial. Pero lo cierto es que nuestro compromiso medioambiental viene de lejos. Porque hace un siglo, en Cucha ya empezamos a trabajar en la preservación y mejora de nuestro entorno. Y desde entonces, lo seguimos haciendo cada año. Así hemos pasado de tener solo un 15% de masa forestal en Guipúzcoa a un 60% en la actualidad. Así, fuimos adquiriendo terrenos año tras año hasta tener hoy en día 10 bosques en nuestro patrimonio forestal. Gestionando una superficie de más de 900 hectáreas, en las que actualmente hay 900.000 árboles de diferentes especies. Consiguiendo con ellos retener casi 10.000 toneladas anuales de CO2, el equivalente al dióxido de carbono que emiten a la atmósfera 2.000 hogares guipuzcoanos. Además, con la plantación de árboles generamos otros importantes beneficios indirectos, como el control de la erosión, la regulación del régimen de las aguas y el servir de sustento y soporte a la biodiversidad, conservando nuestros ecosistemas. Hoy, sin embargo, la gestión sostenible realizada en nuestros bosques durante tanto tiempo requiere un nuevo enfoque. Por eso, con el mismo compromiso y firme implicación que hace un siglo, Cucha pone en marcha un nuevo plan de acción para los bosques de Guipúzcoa. Dentro de este nuevo plan, vamos a continuar haciendo una gestión forestal sostenible de las masas que se mantengan con carácter productivo. Vamos a priorizar la conservación de los bosques por delante de criterios de producción o recreo. Asumimos los nuevos marcos legislativos europeo, estatal, autonómico y provincial sobre conservación del medio ambiente y biodiversidad. Seguiremos realizando talas graduales con métodos de corta respetuosos con el medio ambiente y estos bosques serán repoblados a partir de ahora con especies autóctonas que fomenten una mayor diversidad biológica. Pretendemos contribuir así a la consolidación de la red de corredores ecológicos de la comunidad autónoma del País Vasco y a la red Natura 2000. Por ejemplo, en Marqués Vaso, donde el pino insignis ocupa el 100% del territorio, se replantarán frondosas autóctonas hasta alcanzar un 24% de este terreno en 2012. En Aldaba, en donde las especies autóctonas ocupan actualmente un 41% del terreno, se llegará a casi un 60% de ocupación. E incluso en bosques como Mispirieta, se llegará a sustituir el 100% del pino insignis por bosque autóctono. Además, la progresiva repoblación y enriquecimiento biológico de nuestros bosques se complementará con la adquisición de nuevos terrenos de gran valor en biodiversidad, sumando entre 30 y 40 hectáreas por año. Por otro lado, y dentro del mismo plan, Cucha se plantea nuevas acciones de sensibilización, movilización y educación medioambiental que se suman a las ya existentes, de las cuales el pasado año, por ejemplo, se beneficiaron 132.000 personas, principalmente jóvenes y escolares. Se pretende así educar y comprometer a la población en la conservación de la naturaleza, para que todos entendamos lo valioso que puede llegar a ser cada árbol, cada río, cada especie vegetal y animal que habita en nuestra tierra y cada espacio verde limpio y respirable. Un patrimonio que es de todos y para todos. Para disfrutarlo en el presente y en el futuro. Cucha, ¿qué quieres mañana?